Si quieres ver el partido en vivo y no perderte ningún gol, no olvides suscribirte, dar like al video y comentar ahí abajo. Entonces te estaremos dejando un link en la descripción con las instrucciones para poder hacerlo. América contra Toluca, horario, canal de transmisión, cómo y dónde ver el partido de la jornada 11 de la LIC MX, clausura 2022. América contra Toluca se enfrentan en la jornada 11 del torneo, clausura 2022. Aquí te decimos, horario, canal de transmisión, cómo y dónde ver el partido de la LIC MX. Este encuentro enfrenta a dos equipos que necesitan los tres puntos de manera urgente. A pesar de navegar en los últimos lugares de la clasificación, América no ha perdido ante Toluca como local desde marzo del 2018. Desde entonces, las águilas cuentan con una victoria y dos empates en los últimos enfrentamientos ante los Diablos Rojos en el Azteca. A pesar de tener tres derrotas de manera consecutiva en casa dentro de la LIC MX, Toluca es otro de visitante. En el actual torneo, el conjunto que comanda Nacho Ambriz mantiene una racha de cuatro encuentros sin perder fuera del Nemesio 10. Tres victorias y un empate es el saldo de los Diablos. Los Diablos Rojos registran dos victorias de manera consecutiva frente a las águilas en la LIC MX. De conseguir un tercer triunfo ante América, Toluca lograría una racha positiva ante este rival por primera vez. Desde octubre de 2007 a agosto de 2008, cuando consiguieron tres triunfos. Cuando juega América contra Toluca, el partido entre las águilas y Diablos se jugará este domingo 20 de marzo del 2022 en el Estadio Azteca Casa de América. ¿A qué hora se juega América contra Toluca? América y el conjunto Escarlata disputarán el encuentro de la jornada 11 del clausura 2022. En punto de las 17 horas, tiempo del centro de México. ¿Qué canal transmite América contra Toluca? El encuentro entre América y Toluca será transmitido a través de la señal de las estrellas y 2DN. Canales encargados de pasar los partidos de las águilas como local en el presente.